y va a poner la cámara, ojalá que ponga la cámara André a ver, espérate a ver, cómo prende la cámara ¿de qué país sos, André? hola, buenas, buenas noches soy de México ¿de qué parte de México? de Veracruz de Veracruz, soy del estado de Veracruz bueno, yo es, mándeme no, no, ayer estaba oyendo yo como los españoles llegaron a Yucatán, primero llegaron no, de hecho, llegaron a creo que llegaron a Veracruz yo tengo entendido que creo que llegaron a Veracruz primero, en Yucatán unos historiadores que yo siempre oigo, ellos están, entre ellos Tom Holland, el que escribió Dominion, que es bien famoso, el libro aún en español, con respecto a los principios del cristianismo, bueno ok, entonces cuéntanos André, ¿no pudiste poner la cámara? es que no, no sé cómo se pone aquí, a ver, a ver, ¿dónde? es que como estoy con el celular sí, pues, en el celular, sí se puede, cosillas ah, no se conectó se desconectó, ahorita vamos a ver que se desconecta de vuelta por lo que me dice André, él fue ¿cómo se llama? unitario, dice dice David, ellos son nesturianos porque creen que son dos personas, dos personas exactos, entonces sí, el evangélico también es un término que se están peleando los los ¿cómo se llama? los luteranos, la iglesia luterana y la iglesia pentecostal, la iglesia calvinista no se llevan en sí, el luteranismo ve que el calvinismo lleva al error y lleva a la herejía, por eso es que ellos cuando, esto es historia y esto lo oyen, si ustedes saben inglés oigan issues, etcétera, y ahí van a poder oír todo eso, aquí está André Green, hola, ¿qué tal? ya pude encender la cámara, ya, ya, es que está bueno es que creo que le di mal ahí, una opción incorrecta ya, ok, bienvenido, bueno, yo nada más aquí brevemente quiero más o menos explicar, yo tengo más o menos seis meses, seis meses que decidí ya salir del del unitarismo, de hecho mi papá es pastor unitario y si, este, si como que hice me, me reclaman mucho porque hice secuestamente mucha división en la familia, porque toda mi familia es unitaria wow excepto mi esposa si, eso, excepto mi esposa es la única que no es, este no es unitaria, ella ella sí es trinitaria, pues yo me tardé más o menos casi dos años y de hecho fue viendo sus videos que empecé yo a empecé yo a indagar de hecho hasta una bueno, me pide disculpas porque a veces siento que le siento que no sé si le falté al respeto alguna vez y ya tenéis, no sé si lo recuerde no sé si lo recuerde y pido disculpas públicamente ah bueno, gracias este, y bueno, yo yo empecé a indagar mucho porque yo este, mi problema fue, o sea yo no, yo no tengo estudio académico a mí me gusta mucho leer nada más y este, y los libros que usted recomienda y algunos los he comprado, especialmente me ha servido mucho el libro de de este, de los que reconden la teología evangélica de este, Francisco de la Cueva de un dios en tres personas ese lo leí, lo compré en kindle y lo leí, lo me puse a leerlo, de hecho todavía lo me quiero dar otra leída para para reafirmar algunos puntos pero este, yo empecé a, yo empecé a batallar mucho con los problemas cuando, por ejemplo, ya en especial con cuando llego al evangelio de Juan, a mí me gusta leer la biblia de corrido así, ¿no? me la he leído varias veces, gracias a Dios y este, hace mucho, hace mucho uno, eh, maromas mentales cuando piensa en la unicidad porque tiene que pensar que el, que el mismo padre se está hablando a sí mismo y luego llegué, llegué a este punto como en lo que comentaba, en lo que decía en el comentario que los unicitarios, eh, forzosamente son, este, nestorianos porque ellos piensan que la persona del hijo, o sea, ellos no, ellos creen que Jesús es el hijo de la carne, o a eso, la carne, se lo van a decir, los huesos, que salió del vientre de María, eso le van a decir, ese es el hijo, ese no es Dios, dice, eso es lo que más o menos dice también, eh, veloz y todos ellos, así, así lo explican exactamente, es exactamente, entonces, y dice, el padre es el espíritu que mora en el hijo, entonces, cuando el padre, cuando el hijo ora al padre, es la carne, orando al, 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 al padre, supuestamente, entonces, ¿qué hace, qué, qué convierte eso a Jesús en dos personas? Lo que yo me puse a explicar, que es lo, lo que es el nestorianismo, eso es nestorianismo, decir que Jesús es dos personas, dos entes separados, es básicamente eso, ¿no? En, pero eso tiene más que ver con, yo creo que nada más por el teotocos, ¿no? Sí. Y entonces, este, yo empecé a dudar mucho, y empecé a hacerle muchas preguntas a mi papá, pero, pero cuando les hace uno preguntas incómodas, de ese tipo, eh, se enojan, se enojan los pastores unicitarios, dicen, tanto tiempo tienes, eh, en, en la iglesia, y no has aprendido nada, porque te empiezan a regañar mucho. Bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Y me puse, yo a escuchar varios, este, testimonios de otras personas, que también fueron unicitarios, de hecho, hay un, hay un, hay un canal de, no sé si puede decir su nombre, creo que lo conoce usted, Luis Carlos Reyes, él es Luis Carlos Reyes, él saca muchos temas de, él, él saca mucha apología, por decir así, de, de unicitario, y él me empezó, yo empecé a ver ahí, cómo él, él, él habla de que los unicitarios vienen siendo también nestorianos, porque tienen esa parte de que dicen que Jesús es dos personas, entonces, tiene que hacer uno mucho malabar mental cuando está pensando en eso, y entonces yo, yo empecé, dije, yo, yo voy a hacerle caso a, a lo que dice mi papá, o, o a lo que dice la Biblia, digo yo, entonces yo empecé, fue cuando creo que le, le escribí yo por Facebook, y le pregunté, le escribí por Facebook, le pregunté, le pedí un consejo, ¿no? Y este, y le pregunté, este, yo quiero una iglesia, está una bautista y una, una, una pentecostal. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Sí, se acuerda, era una bautista y una pentecostal, y este, y ya le, me empezó, le empezó, me empezó a aconsejar ahí, me empezó a preguntar algunos aspectos de la, de la iglesia, y ya me decidí por la bautista, porque usted es bautista, me quedé así yo, y ya este, me, me, por cuestiones de legalismo, ahí que había, ahí, con, con el, con esta iglesia, que le comenté de esta iglesia, que son, que supuestamente son muy legalistas, me comentó, entonces, este, yo me decidí mejor ir por la bautista, y, pues, a los tres meses, yo ya empecé a ir ahí a esa iglesia, y a los tres meses yo me bauticé, y ahorita ya tengo, ya tengo tres meses de bautizado otra vez, esto no lo saben, mi papá, esto no lo saben, pero, pero, si están, si tengo mucho, de hecho, hoy en la mañana tuve una discusión con mi papá, con mi mamá, a causa de esto mismo, porque, porque ellos me quieren, o sea, te quieren volver a jalar, me quieren volver a jalar a lo mismo, entonces, este, esa, esa es mi experiencia personal con, con la unicidad, yo estuve desde los seis años, que yo estoy ahí, mi mamá llegó a mí, y ahí, pues, ahí, ahí crecí, casi básicamente. Entonces, cuando oís los argumentos de, de estos personajes que estoy mencionando yo, rápido, sabes que son argumentos. De hecho, de hecho, yo cuando, cuando vi el directo de, cuando estuvo, este, Cris en izquierdo, yo le iba a poner un, 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 este, un comentario, pero no quería que se hiciera ahí problema. Eh, tienen, tiene, le dije yo, si sabe mucho, yo, o, o ha convivido con mucho unicitario, porque tiene la misma forma de razonar de los unicitarios. Ellos, este, cómo se le dice, cambian el sentido de las, de las palabras. Exacto. Cómo se le dice, le, 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 por ejemplo, yo soy reformado, que decía, que no puedo ser reformado, porque soy, porque Lutero es de la de reforma, entonces le, redefinen, yo me acordé, redefinen el sentido de la palabra, en cuanto a lo histórico, y en cuanto a lo que se supone que es, ¿no? A lo que se le conoce, entonces, eso lo hacen mucho los unicitarios. Entonces, yo, 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 yo empecé a ver eso. Sí. Porque yo hacía eso, yo mismo hacía eso. Ellos redefinen muchos, muchos, este, por ejemplo, hijo, en, eh, utilizan un verso que dice en, que está creo que en Lucas, dice, y el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. Entonces, toman el argumento de que dice, ahí está, este, ese es el ser que nació, ese es el hijo de Dios. Entonces, la trinidad dice, es, el, el hijo de Dios es en la carne y es en el espíritu, es la misma persona en las dos manifestaciones, en las dos, este, naturalezas. Eso es lo que se supone que es la trinidad. Entonces, ellos no, ellos le cambian. Ellos dicen que el hijo es el que nació, y el padre es el espíritu que habita en ese hijo. Entonces, vienen siendo mestorianos, o sea, es, es donde yo veo, son unicitarios, y o sea, son doble herejía. Sí. Doble herejía. No, es que, eh, es, es, es una, es un problema grandísimo, André, es un problema grandísimo. Yo no sé por qué, eh, por qué ellos no se dan cuenta, y, y ahora no entienden también por qué ellos apoyan, apoyan a, a esta gente. Porque lo que pasa es que, lo que pasa es que los, los unicitarios, como no tienen mucho material así académico ni nada, ellos ocupan mucho el material de los que son trinitarios. Por ejemplo, a las alabanzas, la, los cantantes, los usan los mismos cantantes, utilizan las mismas, los mismos libros, nada más que luego, yo escucho un, un predicador unicitario que se llama, se llama Jorge Medina, él dice que cuando está leyendo, Jorge Medina es, sale un canal que se llama Defensores de la Peña. Este, él dice, cuando está leyendo un, un libro trinitario, dice, nada más hay que quitarle los huesitos, así dice. O sea, ya, uno habla de los aspectos de, de la Trinidad cuando menciona, por ejemplo, no les gusta, no les gusta decir casi hijo de Dios. Les molesta, de hecho, hay, hay, hay unicitarios que, de hecho, el hermano Carlos Reyes lo subió, que en Arizona dicen que, ya empiezan, empiezan con esto, que cuando lean en la Biblia la palabra hijo de Dios, la expresión hijo de Dios, que la cambien por verbo. Ah, por verbo. Y hay, y hasta sacaron una Biblia, sacaron una Biblia que se llama la nueva versión purificada. Si usted lee, si usted lee Fajual 3.16, hazmecha, dice, dice una cosa bien, bien extraña, que el padre, tanto amó al padre, que se envió a sí mismo, así dice. Dice una cosa bien, o sea, a extremos así llegan. Y purificada, cosa que ningún texto dice, igual cuando me dicen a mí. Exactamente. Más que todos los del mundo me han dicho eso, pero yo tengo un video también, no sé si lo viste, donde dice de que, de que no, los textos no dicen, en Mateo 28, 19, no diste en el nombre del Padre Espíritu Santo, eso, esto está agregado, yo, yo muestro ahí, hasta abro la Biblia, el texto griego, donde está aquí no dice nada, absolutamente nada, no hay nada que pueda. Está en los manuscritos más antiguos, y ahí está el problema de eso, lo que en Juan 5, primera de Juan 5, 8, ahí sí es cierto que no están los manuscritos más antiguos, pero lo de, lo de Mateo sí está, lo de Mateo sí está. De hecho, en la, esa versión purificada dice, no dice en el nombre del Padre, hijo de Espíritu Santo, dice en el nombre, en mi nombre, dice, lo cambian, también, también lo cambian. ¿Sobre qué base? Quién sabe, se la inventan. Entonces, este, sí le, sí cambian muchas, cambian muchas cosas, este, y enseñan a eso, o sea, como lo, como lo que le dije yo previamente, que hizo Cristian Izquierdo, de que redefinen los términos, y es lo que hacía, yo veía, que hacía mucho él, este, redefinir, reformado, no somos reformados, porque somos de la reforma, entonces, de ahí se agarra, pero históricamente no se ha conocido así, es lo que, yo no sé mucho de eso, realmente, pero, pero, por lo que veo que usted dice, históricamente no se ha conocido así, entonces, lo que hacen ellos es redefinir, lo mismo, es una práctica, es una práctica de los comunitarios. Es lo que yo ayer, bueno, no solamente ayer, sino que muchas veces he visto a Carlos Veloz, cuando le preguntan si él es, si él es nestoriano, y él empieza a dar una, 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 él empieza a dar su, cómo se llama, su versión, y empieza a preguntar, tú crees que el padre, que, 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 que claro que no, pues si no se está, eso, eso no tiene nada que ver en la, eso no tiene nada que ver en, pero, pero él empieza a armar su, 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 su defensa, y por último, me acuerdo que ayer, yo hasta ahí pude oírlo, porque tenía que hacer mis cosas, yo me meto en un freezer, ayer estaba viendo en el trabajo, en, en el video que lo estaba, que mostré anteriormente, donde él dice de que ya la relación entre, entre María, mujer, ya María dejó de ser madre de Jesús, madre de Dios, porque el problema es esto de que, porque como ya Jesús ya está resucitado, ya no tiene eso, ya, 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 ya no, ya no tiene, eh. Sí, de hecho, de hecho, los ministrarios también niegan eso, o sea, y son doblemente, así que doble, son nestoriano en, en el pleno sentido de la palabra, porque afirman que Jesús es dos, y niegan que, o sea, el, yo, yo, tienen mucho, mucho rechazo contra eso de Teotro, María, madre de Dios, y lo toman como, eso es el catolicismo, que veneración a María, digo yo, bueno, eso es una cosa, digo, es que los católicos lo hagan eso, es otra, eso es problema de ellos, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, si decimos, yo, yo empecé a ver, digo, si decimos que María no es madre de Dios, entonces estamos diciendo que Jesús no es Dios. O cuándo llegó a ser Dios. Exactamente, cuándo, se supone que él es Dios antes y después de la encarnación, ¿no? Sí, exacto, entonces lo que, ya en la encarnación, y ahí está la parte de la humillación de Jesús, que él tomó cuerpo. Exactamente. Esa es parte de la humillación, ellos no entienden eso, como que Jesús, como que si el espíritu salió, y eso es una forma diagnóstica de pensar, o sea, que es una herejía, y el mismo el problema es que muchos, imagínate, vos, que no has ido al seminario, vos lo entendiste, y muchos de los que están ahí en esa foto, que son personas que saben que han ido al seminario, que han salido de seminarios acreditados y mundialmente conocidos, no dicen nada. Entonces, eso es lo que muchos de nosotros estamos reclamando, y se enojan, nos escriben, ¿por qué dijiste esto? Bueno, porque ustedes no están haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado, pero son amigos nuestros. Bueno, yo solo me acuerdo en el Antiguo Testamento, cuando la mujer es cuando trajo ese hombre a una mujer cananea, y se la mostró a la gente, y se la metió a la campaña, que es lo que hizo este hombre, pinchas, dice, en una versión. Sí, le agarró la lanza, y a los dos, si alguien me lo puede decir, el nombre, porque, porque, ¿cómo se llama? Porque de ahí viene la... Creo que empieza con Z, la... Sí, porque, porque Sio, sí, ahorita, ahorita no me acuerdo. Aquí Jesús es el Padre María, no es madre, dice, de... No es madre Jesús, es decir, del padre, por eso son un historiano, exacto, eso. Pero sí, es bien tremendo todo esto, André, y cómo le... y cómo estás en tu iglesia, y tu esposa te apoya, entonces, gracias a Dios. Mi esposa, gracias a Dios, desde el principio siempre me apoyó, yo le... yo le expuse antes de... de... antes de empezar con todo, así con el cambio, yo le expuse, mira, fíjate que es así, ella... ella realmente no entendía lo que yo este... no entendía lo que yo le decía, porque no entendía yo la... ella no entendía la omnicidad, ella no entendía... no entendía esos conceptos, entonces yo le expliqué, mira, esto, ellos creen esto y esto otro, entonces, y esto, y le mostré con los textos bíblicos, si esto es verdad, entonces Jesús está hablando a sí mismo, entonces, ¿no? O Jesús es dos personas, entonces le hice toda esa explicación, y... y dije, y... y de hecho yo me... yo antes de hacer eso, yo me puse a orar, o sea, yo me puse a leer, porque sí, hasta... hasta cuando fui, hasta como que temblaba, porque... hasta como que tiene uno miedo de salir de eso, es bien difícil salir de eso, es bien difícil, entonces... Es que está saliendo del paradigma que te han enseñado. Exactamente, exactamente, sale uno de... de lo que... pues imagínese, tú crecí en eso toda la vida, y yo... yo lo defendía a capa y espada, y buscaba, así como... como le digo, es que no... no puedo pararme de referirme a ese ejemplo que hizo Cristian, no paraba de hacer lo que hace Cristian, redefinir términos, redefinir cosas, entonces cuando encontraba cosas que parecían, entonces yo le daba un sentido diferente, y es lo que hacen siempre, es lo que hacen, por ejemplo, ellos en Mateo 28 y 19, dicen este... en el nombre, no dicen los nombres, dicen, en plural. Ah, ya. Eso, ellos utilizan mucho, eso, ¿sabe que lo va a escuchar mucho? Lo va a escuchar mucho de Jorge Medina, el que le comenté, y de Clavijo, yo he escuchado mucho Clavijo antes. Clavijo, sí. Clavijo, Clavijo redefine un montón de cosas, me di cuenta, redefine y hace un... hace unos malabares mentales bien, no, son bien, bien tremendos, o sea, bien, bien fuertes. Hacen acrobacia. Exactamente, son acróbatas mentales, pero de los mejores. Exacto, eso, son acróbatas, y yo siempre, y por eso es que no me gusta hablar con ellos o con gente así, porque es una pérdida de tiempo. No los puede sacar uno, o sea, no están, no están dispuestos, ellos dicen, hay que hacerle preguntas al texto, así, eso dice Clavijo, pero no están dispuestos a ellos a, por ejemplo, les dice uno, yo le dije a mi papá, entonces Jesús es dos personas, y como que no, no, no conectan, no conectan eso. Digo, Jesús es, Jesús ora al padre de San Juan 17, ¿no? Yo, ese es una, ese es un talón de Aquiles para los unicitarios, ¿eh? Yo lo sentía, ¿cómo le hago aquí? Decía yo. Entonces, este, exacto, hace un monólogo, Jesús hace un monólogo de Juan 17, digo, se habla a sí mismo, digo yo. Luego hay otro, hay otro unicitario, de hecho, hasta tengo su libro, que es gratuito, que lo pone Clavijo en una página de Pentecostales Unidos, o así, o Vivados, algo así. Este, ¿cómo se llama? No recuerdo este nombre que se junta con Sabin, creo que se apellida Sabin, el es un gringo, es un gringo, es un gringo, son de habla inglesa. Y David Bernard, David Bernard también, este, él cambió su posición, este, conforme a los, con los libros que tiene antes, él cambió su, su forma de pensar, no recuerdo que, no recuerdo qué punto, pero sí cambió de lo que pensaba antes, hasta sale en un, ah, la palabra persona, no podría llamar persona a Dios, que para ellos, pero decir persona, que Dios es persona, este, es menospreciar a Dios, y ahora, después, unos años después, dice que sí, que es persona, y Clavijo es igual, lo mismo, sigue lo mismo, sigue lo mismo, entonces, este, como ya tienen problemas con eso, ya, ya se ven como que acorralados, ya, entonces cambian de pensar, y luego toman, en la historia, toman este, lo que resaltaba mucho este, este canal, donde yo, yo, yo me agarré mucho de ahí, la verdad, porque, porque para, me sirvían mucho los argumentos que él decía, Luis Carlos Reyes, creo que lo que más usted me comentó, él, este, que, 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 eso de que, de que cambian mucho su forma de pensar, y se agarran mucho, por ejemplo, de Miguel Cervet, los prisionianos, y todos son herejes, por ejemplo, se agarran también de, este, Swedenborg, no me acuerdo cómo se llama, Swedenborg. Swedenborg, sí, Swedenborg, sí. Eh, pero ese cuate era espiritista, le era, era, era psíquico, y no sé qué, y hace todas esas cosas, entonces, haga, eh, y lo menciona en su libro, David Bernardo menciona en su, lo menciona en su libro, que se llama La unicidad de Dios, eh, y mi papá tiene, yo tengo ese libro, lo tiene mi, lo tengo en físico, lo tiene mi, lo tiene mi papá, se lo di a él, y este, eh, y, 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 yo pensé que era mentira, y sí, si lo dice ahí, se agarran, o sea, toman como, toman ejemplos de personas que estaban bien desviadas. Entonces, yo le dije, y yo le decía todo eso a mi papá, y, y no, no salen, no salen de ahí, es bien difícil, y más mi papá que es pastor. Claro, eso sería un golpe para él, y, y, o él vive de la iglesia, o, o solamente pues sí, sí, sí vive, él, yo estoy en la ciudad de Jalapa, Jalapa, Veracruz, y este, y él, él va a una iglesia que está en el puerto de Veracruz, está como a dos horas de aquí, más o menos, él va y viene cada semana, entonces, este, porque está mi abuelo, y allá pastorea mi abuelo, mi abuelo también es, es pastor unicital, imagínese. Y. Entonces, esperaban que vos también fueras pastor, quizás. Querían, dije, querían que yo fuera pastor de ahí, pero, pero, pero sí, o sea, yo, yo sentí más feo por mi mamá, porque mi mamá está enferma, ella tiene artritis, y yo quiero mucho a mi mamá, la amo a mi mamá. Claro. Mi mamá, pues, mi mamá, y haga de cuenta que, este, cuando yo, cuando yo empecé a cambiarme, ella me rogaba, ya, vente para acá, aunque sea un año, pero decía, ya, digo, pero mamá, digo, ¿cómo voy a estar yo allá? Yo ya no estoy de acuerdo, eso es ir contra la conciencia, dije yo, y, y sí, sentía yo feo en mi corazón, sentía yo, o sea, me partió el corazón cuando mi mamá me decía, y me lo decía llorando, pues, y, pero, pues, ya no puedo más con eso, es que ya no creo en eso, le dije yo, ya no creo, y, y, este. Le ha dolido a ella también. ¿Mande? Le ha dolido a ella también. Sí, hasta la fecha, de hecho, como le comento, hoy, hoy tuve una discusión en cuanto a con ella. No, pero, 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 pero bueno, imagínate, vos tenés que dar, para, para amar la verdad, tenés que dar, el, tenés que decidir, prácticamente, servir al señor antes de tu padre y a tu madre y a, y a todo, y, y yo veo que estos personajes, ¿no? Estos personajes aman mucho a sus, a sus, a sus suscriptores. No, pues no, así no se trata, o sea, no sé cómo, o sea, o luchan mucho con su conciencia o no les importa una de dos. Efectivamente, yo creo que no les importa, en realidad, yo veo, yo veo lo descarado, como ellos revelan sus, sus herejías, como ellos revelan sus cosas, como ellos hablan, no les importa, y yo me acuerdo cuando, cuando, cuando Christian habló acerca de, cuando habló con, con Izquierdo, cuando Christian Izquierdo habló con, con Luis Toro, y todas haciéndole, todas aplaudiéndole, todas aplaudiéndole, que, 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 que muchacho más, con, con gran valor, y yo dije, y las herejías que se echó ahí arriba, y fíjate de que el, el Toro, porque yo sé que Toro tampoco está tan formado, porque uno se echa de ver, es, es, yo no sé cuál será tu profesión, pero cuando vos sos profesional en algo, vos sabes cuando alguien es amateo, no lo sabe hacer bien. Se le notan en hablar, se le notan. Sí. Yo creo que no estudié, yo creo que no estudié nada de eso, o sea, estoy un poco más familiarizado con, con el lenguaje, por decir así, y se nota luego que es un hablar muy vulgar del señor, del señor Luis Toro. Entonces viene él y, y, y en vez de decirle, miren lo que está diciendo, que Jesús se quebró en dos, que Jesús se tragó todos los pecados, no, él salió por otro lado, entonces, el hombre teológicamente no clic, pero si es vivo para otras cosas, pero, pero teológicamente no clic, entonces yo dije, vaya, este hombre, ahí yo hubiera hecho yo algo, le hubiera hecho, mira, bueno, y cómo nos puede explicar, le hubiera dado un momento más para que se explicara o se hundiera, pero, pero, pero lo que hace es que lo que él dijo, nadie de los evangélicos que lo estaban alabando dijo eso, yo fui el primero que dije, y de hoy después salieron otros también, o quizás yo no fui el primero, capaz que otros también, pero yo fui uno de los que dije, bueno, lo que dedicaba a decir está mal, está mal, él no fue a defender, él fue a hacer un ridículo enfrente de todos, mostrando, y como él representó a los protestantes, representa a los que protestantes creen que Jesús se quebró en dos, y también representa que Jesús se traga pecados, o sea que. De hecho, de hecho, es lo que yo estuve leyendo en el libro, que en este libro que dice que Jesús es la misma persona en la divinidad, el ser divino y el ser humano, o sea, es la misma, solamente son las dos bandas naturales de la misma persona, y eso, eso es lo que liberar en dos, hacer Jesús a dos, hacer a Jesús dos personas, eso es nestorianismo, básicamente. Creen, y yo creo que a veces que Carlos Veloz dijo ayer, o uno de los videos que han puesto él, de que la iglesia del hermano Núñez, pues Núñez también es nestoriano, él en Twitter fue que yo le dije, bueno hermano, usted es nestoriano, y él ahí inmediatamente me bloqueó, y mucha gente se empezó a fijar en eso también, y después yo vi a otros también evangélicos diciendo, no, es que este hombre es nestoriano, entonces tenemos, por eso André, yo creo que está el empoderamiento de estos personajes, porque ven que una persona de la talla de Núñez, es nestoriano, claro, y no le importa, o sea, y entonces ellos se ven con la libertad de serlo también, o sea, que bueno, si Núñez es nestoriano, ¿por qué no yo? Yo también pienso así, entonces las cosas no es así, y yo le escribí al bautista, al seminario bautista del sur, y yo le dije, bueno, y ustedes, por cómo pueden, de habla hispana, le escribí, cómo ustedes pueden estarle dando a un lugar, a una persona que es nestoriano, y hasta me acuerdo que hasta les mandé el link, como buen latino me escribieron, ah, no, no, este, este, porque en Facebook les escribí, este canal, esta comunicación es solamente para estudiantes, no para hablar cosas teológicas, o sea, yo sabía, yo sabía que si iban a salir, porque, porque no les comieran, porque desgraciadamente, y ahorita, es un buen seminario, pero lo que pasa es esto, de que si tienen una celebridad, eso es lo que va a llamar a la gente, entonces, no la van a echar de, de, de cabeza, ellos prefieren que llegue la gente, a pesar de que este hombre esté enseñando eso, así que, yo no sé, yo no sé qué pasa. Sí, yo, yo pienso que, que más que nada, o sea, pues, si son nestorianos o no, este, yo pienso que más que nada lo hacen, por el, por el, por el, más que nada por el título, les da como que miedo, por la, la idolatría, la mariolatría, más bien aquí en Latinoamérica, yo siento que es por eso, o sea, y pues pecan de nestorianos, así que es, o sea, que no, uno tiene que ser fiel a Cristo, y, y, y desgraciadamente, como, como dicen, los católicos también se lavan la boca, yo no, 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 los unitarios, los unitarios, se, se, se limpian los oídos, solo porque un unitario se limpia, no, 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 no lo tema también se lo toqué yo, yo lo toqué con mi, con mi papá, con mi pastor, y yo lo toqué lo de, lo del Teotocos, yo lo toqué, dijo, María es madre de Dios, entonces, porque yo también tenía duda de eso, al principio, entonces, ellos tampoco aceptan eso, no aceptan que María es madre de Dios, dicen, entonces, hazte católico, te dicen, no, hazte católico, ya eres católico, vete a misa, así, así, así me dijo, así me lo dijo, y, y como que se desesperó de tanto, porque tanto que le pregunté yo, porque fueron meses, yo tardé cerca de tres años para, o sea, para atreverme a salir, tres años más o menos tiene que, yo estoy tratando de salir hasta que, apenas tiene seis meses, que definitivamente me salí de ahí, y entonces, ellos, ellos, este, cuando ya, cuando ya uno cuestiona mucho, a ese nivel cuestiona uno su doctrina, ya te empiezan a, porque mi papá se me dijo tonto, me dijo tonto, o sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero a mi papá, yo lo amo, lo amo mucho, y este, pero sí me dijo que soy tonto, porque no entiendo, ¿no? Digo, pero explíqueme entonces, no me, no me, no me quiere explicar cómo Jesús no es, es Dios o no es Dios, el, porque los unitarios creen que Jesús es Dios, es Dios el Padre, eh, manifestado en carne, y se va, y utilizan el texto, ahí pasa, el texto, este, San Juan, primera de Timoteo 3, 16, Dios fue manifestado en carne, y te dicen, ¿cuál Dios? El Dios el Padre, el Dios el Hijo, el Espíritu Santo, Dios, Jesús es Dios, este, exactamente, digo, es Dios. Y en arriba. Exactamente, entonces, exactamente, entonces, hay una parte en el, y hay una parte en la magia de Juan, donde dice que querían apedrear a Jesús, no recuerdo bien, pero decían que porque se hacía igual a Dios, en la versión, la Reina Balea dice porque se hacía igual a Dios, o sea, se está igualando al, a Dios, ¿no? Él no está diciendo que él es el Padre, él se está haciendo igual, igual, y luego también dice, y si está, si su escritura dice vosotros sois dioses. Exactamente. Ya en el diez, en el diez treinta y ocho, vosotros sois dioses, ahí donde entra, ahí donde entra el concepto judío de quién es Dios, y qué es lo que Dios en el Testamento, y quién es Dios en el en el periodo intertestamental, qué es lo que ellos empezaron, entonces, todo eso, los unitarios y unicitarios no lo ignoran, porque no lo estudian. No lo estudian. Igual, este, otro, otro texto que es, batallan mucho, es el San Juan seis treinta y ocho, donde dice que él dice que Jesús descendió del cielo, y sé que el Padre que lo envió, dice, ¿no? Y ahí, este, ahí es donde yo batallaba, digo, el Evangelio de Juan es es trinitario a morir, y este, y yo batallaba mucho, y digo, ¿cómo se envió? ¿Cómo? Porque los unicitarios no creen que el hijo existía antes de la encarnación, que el hijo vino a existir a partir de la, de la encarnación, eso es lo que creen los unicitarios, entonces, ¿cómo? Yo, en mi mente unicitaria en ese tiempo, yo decía, ¿cómo es que se envió si él no existía? Digo yo. Y ¿cómo es que se envió si él mismo, el Padre, se envió el mismo? Tendría que decir, me envía a mí mismo, como dice su Biblia, ¿no? La purificada. Purificada, pero más tremendo, es purificada, y le metieron herejías. No, eso es como comerse una torta, y este, y tiene un poquito de agua de caño, o algo por decir así, ¿no? Uy, uy. No te la comes, ¿no? Pero es que te hicieron esta pregunta, ¿cuál era el libro Dios en tres personas? Sí, es el libro que estamos hablando. Es de, es de, es una serie de libros, no me acuerdo cómo se llama, este, Formación Evangelica. Este es Francisco de la Cueva, donde viene el católico hermano, la persona de Jesucristo. Yo tengo un libro, yo tengo, yo tengo un unboxing de ese libro. Ajá, sí, no me acuerdo cómo se llama, es una serie de libros, se llama Un Dios en tres personas de Francisco de la Cueva, es, es el cliente. Un Dios en tres personas, Francisco de la Cueva. Bueno, te, te, yo me alegro porque en alguna, de alguna forma te ayudé a comprender la fe, a veces yo, a veces me desespero, porque digo, ¿será que la gente me entiende? Sí, de hecho, tiene en su, su, tiene un video de la Trinidad, está, está con, está uno solo usted, y está otro con Jesús Zamora. Ajá. Y este, y dijo una, dijo una frase, dijo, como lo que vengo diciendo ahorita, una frase que se me quedó bien grabada, que dijo Jesús Zamora, que lo, no sé si la recitó, la dijo, no recuerdo si la recitó, la dijo él, que los herejes se refugian en la ambigüedad. Esa frase me quedó así como que me quedé, me quedé así, se me quedó muy, muy, muy en la cabeza, o sea como unicitario por la mente, o sea, por la forma de pensar, pues, que tiene uno como unicitario. Salir de eso es, es este, es, es, es difícil, es difícil, la verdad que sí. Y, bueno, repito, yo tiene, o este Cristian Izquierdo, o, o es unicitario, o se junta mucho con los unicitarios, porque piensa y discute y alega de la misma forma. Exacto, y yo, y yo le dije lo mismo que Ale, y fíjate que lo chistoso es esto, lo interesante es que Luis Toro también. Ajá. Que Luis Toro también, eh, 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 yo no sé si Luis Toro es unicitario de, de, de por agua, creo que no. Yo creo que Francisco lo tiene que expulgar. Ande, ande. Sí. Bueno, pues, muchas gracias. 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 Me alegra mucho, eh, me, me, me das más fe para seguir, me da más aliento. Adelante, o sea, adelante, y felicidades por, por su canal, porque yo siempre estoy, siempre que saco un video y estoy viendo, o sea, si no lo veo en vivo, lo veo ya después diferido, ¿no? Pero, pero es de los pocos canales donde se puede aprender, por ejemplo, el que sacó hace, creo que lo sacó en la mañana, el, el de la guerra. Sí. Eso lo grabé el domingo a la noche. Lo grabé el domingo a la noche, y entonces lo dejo para, eh, para que salga, para que salga. Y, 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 mañana va a salir la segunda parte de, del libro Génesis, y ahora noche a ver si grabo los dos videos de Génesis, siempre hago una parte y otra parte, la segunda parte tienen acceso, los miembros del canal tienen acceso inmediato, mientras que los que no son, que solo son suscriptores, entonces, eh, tienen que esperar una semana. Pero voy a hablar acerca de las, eh, de las, eh, Toledot, ¿cómo se dice esto en español? Las genealogías. Voy a hablar de las genealogías. Ahí está. ¿Qué es lo que le, qué es? Bueno, a ver si el otro año hago algo acerca de la trinidad más, acerca de los, de los dos poderes del cielo y cosas así, que son bien, son, son cosas bien interesantes. Eso, eso, aprovecho una vez para decirle que, y qué bueno que lo menciona, porque sí sería bueno porque muchos, muchos cristianos con los hermanos, hay unos hermanos que, con los que me voy a la iglesia, yo le, yo le, porque yo le, cuando el pastor que llegué, yo le dije, yo le dije, bueno, no sé si me da chance de, de contar esto rápido. Ya, 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 sí, 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 eh, con, yo tengo, yo voy con los hermanos que voy a la iglesia, yo, pasan por mí, por aquí, pasan por aquí por mi casa, me voy con ellos, porque yo no tengo coche. Entonces, este, yo cuando, yo, son personas humildes, pero ellos no, no, este, no tienen mucho conocimiento, sí tienen el conocimiento de la trinidad, pero, pero ellos, yo siento que son muy propensos a que si le hablo un licitario, ahí van con ellos. Entonces, este. Que se baje la cámara, quiero que se baje la cámara, por eso lo estoy diciendo. Ajá, y yo con mi, con mi pastor, con el pastor, con mi pastor, yo le dije, yo estoy bautizado en el, porque los ministros bautizos en el nombre de Jesús, nada más. Entonces, este, yo estoy bautizado así, le dije yo, me, ¿vale mi bautismo o no? Le dije yo, y me dijo, no, no vale, y para el agua otra vez. Y entonces, este, pues yo me sujeté, es mi pastor, yo me tengo que sujetar, y es buen pastor, y les, les platiqué toda, toda mi historia, igual, igual que aquí, de dónde vengo y por qué me quise salir, y que fui a buscar allá. Y eso ya sí. Mande. No, no, pero lo que me ibas a decir acerca de los dos poderes de. Ah, el, 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 ahí tiene un, tiene un video de, creo que es de hace años, de los dos poderes, y habla de que los, los unicitarios se, se, se ponen mucho a eso, y sí, yo lo, yo lo hablé con un unicitario, con un, con este, Jorge Medina, le, le mandé mensaje, y le pregunté, y él, él estudió, él, él se estudió, creo que en Fuller, porque él vivía en Estados Unidos, él estudió en Fuller, y todo, se metió, y todo, porque se meten, eh, se meten a estudiar con los, con, en los, en los seminarios sanitarios, se meten a estudiar, y eso lo sé, porque lo dicen ahí en público, y este, y él me dijo que, que Michael Heiser estaba equivocado, y que se equivoca mucho en, en, en los, en los, este, en el libro de hechos, me dijo, y hasta tengo, todavía tengo las capturas de pantalla, donde lo tomé, porque me respondió por ahí, por YouTube, y me las guardé, porque, para repasar, ¿no? Y este, y apelan a Juan 17, que es una oración sacerdotal, pero no me explicó cómo Jesús es, cómo Jesús ahora, se ora a sí mismo, y de los dos poderes no me explicó, nada más me dijo que estaba equivocado ya. Bueno, Michael Heiser ya, ya está en gloria también, y, pero se sabe de que su, como él mismo dice, él no es nada nuevo que dijo, sino que es lo que los judíos han creído siempre. Sí, lo que, es lo que, exactamente. El judaísmo de antes de, del siglo, de antes del siglo I, que cuando terminó el siglo I, ya cambiaron de pensar, ya lo hicieron al guanatema, pero el judaísmo del segundo templo y anterior, ellos creían en, 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 en los, en los dos poderes del cielo. Sí, yo, yo leí, yo leí de Ben, de Ben, Ben Abuyal, creo que se llama, era un rabino judío, creo que lo tacharon de hereje, y él vio algo de Metatrón, que Metatrón se sentaba junto a Yahvé y todo eso. Sí. Entonces, este, este, entonces, eso era, eso era como una herejía dentro del judaísmo, entonces, después, después del, después del cristianismo, pues obviamente lo. Sí, 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 se hizo herejía, igual como cuando después del cristianismo en el año 100, Memra, aquí está Memra, la palabra, y como después del cristianismo, ya en el año 100, ya no se ocupa la septuaginta dentro del judaísmo, porque los cristianos están usando la, la septuaginta, y no me acuerdo si es Onkelos o Deodotón, no me acuerdo cuál es de los dos ahorita, ahorita estoy un poco cansado de la cabeza, porque está en un gran calor aquí en Australia, el, no me acuerdo cuál el de las dos, pero esa fue otra cosa, o sea, que simple, Michael Hayser está equivocado porque él simplemente está citando a gente de que está diciendo lo mismo, y, y él, y él cita a otra personaje, ahorita, ahorita, me acuerdo del libro, pero no me acuerdo de, de Sigol, Sigol, Alan Sigol, él está citando a la Singol, y Sigol cita toda la literatura de que habla acerca, entonces, decir que Michael Hayser está, está equivocado, es decir que la historia está equivocada. Michael Hayser simplemente fue, simplemente fue un, un, como yo, como yo me veo también, alguien que pasa información, pasa información, ustedes son los que tienen que tomar la decisión si la agarran y la toman, entonces, no es, no es desmentir a Michael Hayser, la situación esta, sino es desmentir la fuente, y la fuente. Otra cosa, otra cosa, el, el libro este de, que creo que usted lo ha, lo ha, porque habla de, creo que, menciona algo del, de los dos poderes, no, no recuerdo bien, no sé si es ese o no, es el de Richard Boeckham, el de, cristología y mi, cristología y monoteísmo y cristología en el, en el segundo templo, o sea, él, ese, ese libro lo usaron en un seminario de los unitarios, eh, lo usaron ahí, porque me lo, ese me lo recomendó él, el, ese Jorge Medina, eh, pero, o sea, a mí lo que me, lo que me, lo que me, este, me, me sorprendió, es que no me dio ninguna referencia clara, pues, nada más te dicen, está equivocado y ya, porque yo lo digo ya, casi, casi, ese, de hecho hasta lo compré, hasta lo compré. Ah, está bueno, está bueno, eh, que lo compren con, con mi link. Ándale, ándale. ¿Cómo se llama? Le voy a, le voy a dar el link, eh, le voy a dar el link a este libro, monoteísmo y cristología, este libro no tiene ni cien, ni cien páginas, y después él ya sacó el inglés, que es de, ese libro sí, está súper, súper, eh, lo voy a poner aquí en las, en, aquí en el chat, eh, el, el link de la, de casi trescientas páginas, hizo un libro de tres, eh, incluyó este, lo puso al día, y lo, y lo, cómo se llama, y lo, ahí está el link para aquellos que quieran comprar el libro, y así van a ayudar a este canal, vale cinco dólares, seis dólares vale. Está barato. Ahora, déjeme, déjeme decir algo, eh, yo estaba en una clase, lo di a un católico, padre, eh, que es uno de los, de los más importantes hereditos de habla hispana en el mundo, acerca del Nuevo Testamento, y él recomendó este libro, que es evangélico, recomiendo este, yo lo recomiendo, ven, esta es la segunda edición, yo no, yo no tengo, yo no tengo la segunda edición, para ver si me consigo la segunda edición, él recomendó esto, y pasó como cinco minutos hablando de esto, es un buen libro, excelente, y mira quién es, quién es el autor, Richard Boeckham. El mismo. Ah, no, 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 Richard Boeckham, entonces, eh, y también recomendó otro libro, que yo también usé en mi clase de Jesús Histórico, eh, Jesús Histórico, vamos a ver, Histórico, J.D.G. Dan, eh, vamos a ver si sale aquí, no nos sale, ¿por qué no sale? Jesús Histórico, vamos a ver, ahí sí va a salir, pero, pero pasa que yo lo que quiero es el libro de él, ah, miren, aquí está un libro de él, también, aquí en cómo se llama en, en español, de, por clíe, Dan es de lo mejor, aunque muchos dicen que es liberal, pero yo, yo nunca le encuentro nada de liberal, pero, pero Dan tiene una, que vamos a ver, cristología, vamos a ver, cristología, vamos a ver, no, 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 eh, tiene un libro, ah, de que habla acerca de, del, del, de la búsqueda de Jesús y todo eso, vamos a ver aquí, ¿qué dice aquí? Bueno, lo lo voy a quitar por un momento, lo voy a quitar por un momento, aquí dice alguien, leí, loí, la página se faría, tiene targums, midrash, y comentarios, ¿sabes si es información fea? No, no, no sé por qué es la primera vez que yo lo oigo en esa página, así que, eso, solo quiero ver, J.D.J. Dan, eh, Jesús histórico, vamos a ver, histórico, vamos a ver si lo sale, porque es de, es, no sé si es verbo divino o trota, no me acuerdo cuál, cuál de los dos es, eh, pero no lo encuentro ahorita, en este momento, es uno de los libros que yo recomendé cuando hicimos ese curso de Jesús histórico, pero ya, bueno, ya vieron el de Bokem, eh, aquellos que puedan comprarse el de Bokem, cómprenlo, es un libro excelente, es cortito, van a aprender mucho, y van a entender por qué es que, que Christian Izquierdo, Veloz, y todos ellos no entienden bien el concepto dentro de, de la Biblia, dentro de esto, y no solamente ellos, muchos, aún yo entendí mucho más después de leer ese libro, o sea, que yo, yo invito a estos personajes a que se lo lean, y quizás cambien, pero, pero si cambian, quiere decir que ya no van a poder decir las cosas que hagan, exacto. Ok, pues André, muchas gracias, yo también voy a terminar el video, eh, gracias a todos los que han estado, eh, gracias a aquellos que se han desvelado conmigo, eh, bueno, yo aquí son las, las cuatro y veintiuno de la tarde, aquí en Australia, eh, muchas gracias, eh, voy a poner el libro de Bokem, lo voy a poner también en el, en el, aquí en, ¿cómo se llama? En el, en, ¿cómo se dice esto? Aquí en, en YouTube, para que aquellos que quieran comprar el libro de Bokem, eh, lo, 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 lo puedan comprar en español, es publicado por Clie, ese libro te ayudó mucho, eh, André, te ayudó bastante, bastante, de hecho, y ya lo, le, le estoy dando una segunda leída, de hecho, por lo mismo, porque hay cosas que, que, para, para reforzar, más que nada, ese y el de, y el, y el de este Francisco de la Cueva, el de un dios entre tres personas, ahorita lo voy a mostrar, ahorita lo voy a mostrar, ahorita lo voy a mostrar, claro, este y este, y aquí está, también de, también de Clie, curso de formación teológica evangélica, un dios entre tres personas, el dos, si se hacen de esos dos libros, van a poder defender su fe, mucho, no van a estar con, no, 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 no van a ser, óigame bien, no van a ser presa fácil, ni de los unicitarios, o unitarios, y tampoco van a ser presa fácil de, de la, de, de Cristian Izquierdo, o de, o de, o de, de Carlos Veloz, es feo decirlo, pero, 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 pero es así, es feo decirlo, pero es así, eh, eh, no van a ser presa de ellos, van a entender por qué es que el cristianismo piensa como piensa, y no como ellos lo quieren, eh, a pasar aquí, güey, estos links los estoy poniendo ahorita en mi página, para aquellos que, que quieran ver después las, las, las notas del video, eh, puedan, eh, llegar y, y, y ver cómo se llama, de qué se trata los libros. Ok, mucho gusto por conocerte, André. Mucho gusto, igualmente, el gusto es mío, muchas gracias. Me alegra mucho que, al menos, una persona haya, cómo se llama, eh, cambiado por las cosas de videos. Exacto, así sirvió, vale la pena. Vale la pena. Dios les bendiga, acuérdense de darme un like, acuérdense de, de, de suscribirse al canal, como también ver los otros videos donde están los libros, el libro de Bokem y el libro de, de la cueva, para que ustedes lo compren, miren que ayudó a un, un, un unicitario, un unitario a salir de ese error, así que a ustedes les va a fortalecer la fe, ¿verdad? ¿Verdad, André? Exacto, fortalece bastante la fe, más que, ah, lo, lo afirma mentalmente y en la fe, y lo afirma uno con, con la, con la propia palabra de Dios, y ya no, ya uno no tiene que estar, este, dando maravos mentales, exactamente. Exacto, como vemos con los unitarios hacen, como vemos como Cristian Izquierdo y Carlos Veloso hacen. Que los bendiga, y hasta la próxima. Que los bendiga.